Oh Gloria, hay una poderosa unción esta noche Contar mi testimonio es como abrir una herida que ya ha sido cerrada Pero hay veces hay que recordar de donde Dios nos ha sacado Para que la gente sepa que Dios es todopoderoso Dios no es una historia, Dios es real Él es espíritu pero también está aquí esta noche con nosotros Y donde está Dios cualquier cosa puede suceder Dios es hacedor de maravillas, Dios es hacedor de milagros Dios ha tenido muchos enemigos durante toda la eternidad Pero ningún enemigo ha podido vencerlo Peleó con uno que se llama el diablo y que el Señor lo reprenda Peleó contra él y lo venció en la cruz del Calvario Y lo exhibió públicamente Después de esto peleó con otro llamado la muerte Y estuvo por tres días peleando con él Pero al tercer día se levantó de entre los muertos Y ahora está sentado a la diestra de la majestad Esperando que todos aquellos que tengan palmas para él Puedan aplaudirle a su Señor ¿Cuántos tienen un Cristo vivo aquí de verdad? Nunca nadie ha podido ganarle al Señor No hay pecado tan negro que el Hijo de Dios no pueda perdonar La sangre de Cristo tiene poder para cambiar Solo los creyentes dicen a veces esta noche Dije que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar La sangre de Cristo es más fuerte que cualquier pacto Que alguien haya podido hacer con el diablo Cuando la sangre de Cristo llega La sangre de Cristo rompe cualquier pacto Tal vez a usted le han dicho que tiene algún hechizo O que ha venido con alguna enfermedad Que alguien le provocó en algún lugar de estos de Chalchuapa Déjeme decirle que esta noche está cayendo sobre nosotros La sangre de Cristo que tiene tanto poder para salvar Para transformar Vamos a aplaudirle todos, todos al Señor No hay hombre tan perdido que el Señor no pueda cambiar Alguien diga un amén por lo menos Me dijo el Pastor Wilber Hermano Pedro esta es una semana de impacto Impactemos hasta con nuestros amén Hermanos No hay hombre tan criminal que el Hijo de Dios no pueda cambiar Yo vengo de una familia extremadamente pobre Soy el segundo de cuatro hermanos Llego a San Salvador por causa de la guerra Mi desayuno consistía en una tacita de café Y en un pan francés En el almuerzo se había, se comía Lo mismo sucedía en la cena Mi mamá tiene que irse a trabajar Donde las personas de dinero Y me deja el cuidado de mi abuela Y se va a trabajar Y solo le daban un domingo por mes Para que llegase a verlos Empecé a ver en la pobreza en la que vivíamos Porque me tocaba ir descalzo a la escuela Y mis útiles escolares los llevaba en una bolsa plástica Y empecé a pensar en mí mismo Y a decir cuando sea grande voy a trabajar Y voy a tener dinero Y entonces voy a poder ser feliz Ahora me doy cuenta hermano Amigos que la felicidad no consiste En lo que se tiene en la bolsa La felicidad consiste en lo que se tiene en el corazón El que tiene a Cristo es feliz El que tiene a Cristo es feliz El que tiene a Cristo es feliz A ver cuánto feliz es hay aquí esta noche Pero yo decía cuando sea grande voy a trabajar Y voy a tener dinero Y voy a poder ser feliz Hoy estoy grande ya y trabajo Y no he podido hacer tanto dinero Es más creo que solo tengo lo necesario Pero soy feliz Yo conozco gente con mucho dinero Que no son felices Conozco gente que vive en una casita de dos laminitas Pero cada mañana están cantando Solo Dios hacia el hombre Feliz la vida en nada Todo se acaba Solo Dios hacia el hombre Que feliz A verlo feliz A verlo feliz Se le aplauden al Señor Oh gloria al Señor Mi mamá solo llegaba a dejar 100 colones en esa época Y se iba para los bailes Me hacía tanta falta mi mamá Pues solo me crié con ella Pero mi mamá no tenía tiempo para darme un abrazo Para decirme Para decirme Pedro ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas en la escuela? Y me dejaba solo Y empecé a sentirme triste Desesperado O creyendo que ni a mi madre Le importaba Si hay alguien aquí Que cree que no le interesas a tu familia O que no le interesas a nadie Yo vine a predicarte de alguien Que murió por ti en la cruz del Calvario Y que si hay alguien Que te ama con amor eterno Ese se llama Cristo Jesús El Hijo de Dios Gloria al Señor Y mi mamá no tenía tiempo para mí Se iba a los bailes Empecé a crecer Empezaron las preguntas sin respuestas Creyendo, pensando Que no le interesaba a nadie Sintiéndome solo Sintiéndome desesperado Creyendo que necesitaba de amigos En ese tiempo Conoció a un muchacho Que le apodaban el Whisper Él tenía muchos tatuajes En su cuerpo Este muchacho Pega una palmadita en mi espalda Y me dice Morro Yo no le hago caso Porque yo conocí el morro En mi pueblo abundaba Pero él dice Morro ¿Qué es lo que te pasa? Yo quiero ser tu amigo Y él me dice Y yo le digo Bueno No me pasa nada Lo único es que me siento solo Ah pero yo quiero ser tu amigo Lo que yo no sabía era que por aceptar la amistad de aquel amigo Yo iba a estar muchas veces en la cárcel Iba a estar muchas veces hermano Al borde de la muerte por aceptar la amistad de aquel amigo Pero hace más de 20 años ya Encontré un amigo del cual no me canso de hablar Este amigo este amigo es fiel y yo se los presento a ustedes esta noche No se quien conoce a ese amigo que le aplauda ahora Whisper me dice No te preocupes No te preocupes yo voy a ser tu amigo Lo miré de pie a cabeza Se vestía Hablaba diferente como yo lo hacía Y le digo ¿Y qué son esos tatuajes? Son el número de mi pandilla De mi barrio Ay yo digo Bueno está bien Me llevo a caminar donde A donde él pasaba Me presentó con otros muchachos Que yo vi como los saludaban Empecé a sentirme bien Porque dije Bueno por lo menos he encontrado A alguien que me preste atención Y empezó a presentarme con ellos Empecé a caminar con ellos Pensando hermanos Que todo estaría bien Me recuerdo que un día viene este Whisper y me dice Oye morro ven para acá Voy donde él estaba Y le digo ¿Qué quieres? Yo quiero ser tu amigo de verdad ¿Y qué tengo que hacer para ser tu amigo de verdad? Tienes que meterte a mi pandilla ¿Y qué hay que hacer para meterme a tu pandilla? Ah tienes que pelear con alguno de nosotros Y dije Bueno si me pone a los más blancos le entro Y le dije Está bien Y se fue a traer como a 20 de los más bien comidos de la pandilla Y empezaron a darme de punta pies y de puñetazos Y empezaron a golpearme Me tiraron al suelo No sé cuánto tiempo pasó Pero dice Whisper déjenlo ya Ya estuvo Y yo quedé ahí en el suelo hermanos Con mis costillas lastimadas Mi ropa rota Me sentí hermanos todo mareado De la golpiza que me habían dado Esa es la bienvenida que le dan a un joven en la pandilla Más Cristo esta noche No te está esperando para darte golpe Él te está esperando para abrazarte Él te ama con amor eterno ¡Ven a Él esta noche! ¡Oh aplauda más fuerte a su Señor! Él no tiene golpes para usted Él tiene abrazos Whisper dice Órale morro Así hablaba yo antes Órale morro ya la hiciste Si me dio la mano Y yo dije Redundo porque yo aguanté Y de aquí para allá No te vamos a decir Ni Pedro ni morro Te vamos a decir el Sleepy Porque Sleepy quiere decir El dormido Y como tengo los ojos pequeños Y en la pandilla le ponían el nombre Conforme a una característica física Que uno tuviera Entonces dice Tú vas a ser el Sleepy Y empezó a presentarme con todos los demás amigos Y decía Órale hombo Y este es el Este es el hombo Oye Sleepy Él va a estar aquí con nosotros Y me dieron la bienvenida Y me sentía bien Y yo dije Bueno Que bueno está esto Empecé a caminar A hablar Y hacer todo lo que ellos hacían Me sentía tan bien Pero déjenme decirle Que el diablo paga mal A quien bien le sirve El diablo no da nada de gratis Todo lo que te pueda dar Te lo va a cobrar con crece Todo lo que él te pueda dar Te lo va a cobrar Con intereses altos El único que da Cosas de gratis Sin esperar nada Cambio Se llama Cristo Jesús Bendito es el Señor Él da cosas por amor Aleluya Aleluya Y empecé a caminar con ellos A mi mamá A mi mamá le decía A mi jefa A mi papá A mi jefe Empecé a andar con ellos A sentirme bien Quien dijo que el pecado Es amargo El pecado es dulce Lo amargo son las consecuencias El pecado tiene buen sabor Por eso a algunos les cuesta salir del pecado Pero el pecado tiene amargas consecuencias Un día de tantos Dice Whisper Hey Sleepy Ven para acá Y voy donde él estaba Y dice Te tengo un regalo Mete la mano al bolsillo Saca una navaja Me la da Y le digo Yo para que quiero eso Y no todos aquí somos amigos Si Pero Métetelo No tienes enemigos Pero ya lo vas a tener La pandilla tiene enemigos Y me lleva a caminar a un parque Y veo a un muchacho que está ahí Yo creo que no era pandillero El vestía como pandillero Por eso usted tiene que vestirse como cristiano Porque cuando yo andaba en la pandilla Penqué a un montón que no eran Y cuando les estaba dando Me decían Es que soy cristiano Pero tu ropa viejo Camine Salúdese como cristiano Hay jóvenes que Que andan Yo penqué a muchos hermanos Me lucha Me dice Te ves el muchacho que está ahí así Y lo veo Con la navaja que te di Ve y métesela lo más que puedas Y yo agarro aquella navaja temblorosa Y le digo Whisper Yo nunca he hecho esto Yo vengo de una familia tan pobre Y mi abuelita me ha creado bien Yo no Yo no quiero hacerlo Y me dice Ah no No porque si tú no lo haces Yo lo voy a hacer contigo Y medio hermanos temblando Llegué donde estaba el muchacho Sin decirle nada En uno de sus costados Metí aquella navaja Hermanos Él pegó un grito Y salió corriendo Y yo me quedé con aquella navaja Como paralizado Sentí que ese día Algo se metió en mí Alguien se apoderó de mí Y la Biblia dice Que el diablo vino Para matar Para robar Y para destruir Pero el día Que levanté la mano Para aceptar a Cristo También sentí Que algo se me metió aquí Y hoy tengo El Espíritu Santo De Dios Viviendo en mí Cuántos alabas Al Señor De verdad El día Que aceptes a Cristo Tus cadenas Van a ser rotas Y empecé a convertirme En uno de los más Criminales De la pandilla Donde había un crimen Ahí tenía que estar El Sleepy Hace poco Me encontré Un muchacho viejo De la pandilla Al cual yo metía La pandilla Algunos de ustedes Tal vez lo han oído Mencionar Del área de Soyapangua A él le apodan El Sparky A él le falta una mano Y yo Yo lo patigue Yo lo metí A la pandilla Y me lo encuentro Yo estaba predicando Y él está ahí Yo no lo había conocido Y cuando llega Y me dice Ey Sleepy Yo cuando me dicen Sleepy No les hago caso El Sleepy Ya se murió El hermano Pedro Es el que está vivo Y me dice Ey Sleepy Soy yo El Sparky Y lo abrazo Y le digo Ricardo Yo creí que Te vi el muerto Y me dice Sabes que Algún día Voy a ser como tú Voy a aceptar a Cristo Y voy a predicar La palabra de Dios Yo creo que Dios Puede hacerlo Dios liberta Dios liberta ¿Cuánto no creen conmigo? Dios transforma Cualquier asalto Ahí tenía que estar El Sleepy Mi fama empezó A crecer En la pandilla Manchada Las paredes Con mi nombre Yo me sentía bien Caminaba imponente Caminaba imponente Por el día Tenía una mirada Que hoy Aunque quiera imitarla No puedo Miraba así Como con ganas De intimidir a alguien Pero al llegar La noche Solo en el cuarto Donde dormía Lloraba Quería ser diferente Quería cambiar No quería ser quien era Caminaba Como no teniéndole temor a nadie Pero en la noche Se apoderaban de mí Todos mis temores La fama empezó a crecer Pero la demás pandilla Decían Matemos al Sleepy Yo tengo a mi abuela viva Pasa de los 70 años Con más de 50 de ellos De ser cristiana Esa viejita Si yo la hubiera traído Esta noche Ella estuviera diciendo Amén Hasta por gusto Ella nunca está callada Y a mi abuelita Le iba a decir Señora A su nieto Pedro Quieren matarlo Ella no va corriendo A la policía Ni a ninguna parte Ella dice Que todas las mañanas Se arrodillaba Y decía Señor Te pido por la vida De Pedro Señor Yo sé Que detrás De ese pandillero Cual nadie quiere Tú tienes un predicador Para la gloria De tu nombre Oh la oración Del justo Puede mucho Use sus manos Use su mano ¿Cuántos creen Que la oración Puede mucho? Aleluya Bendito su nombre Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Mi abuela Saben amigos Aquí está la explicación Aquí está la explicación Alguien ha de estar orando Por ti Y si no tienes Ningún pariente Aquí están estos hermanos Que día con día Oramos por ustedes Y no vamos a descansar Hasta verlos Con una Biblia Praticando a Cristo Oh Oh Me dijo Van cuatro veces Que he intentado Matarte Y no entiendo Por qué no he podido Hacerlo Yo me fui llorar Allá donde vivía Creía que era suerte O que era Lo que me habían dicho Que mala hierba Nunca muere Nada de eso Eran las oraciones De mi abuela Que estaban tocando El cielo El hecho de que Tú estés aquí Esta noche Son las oraciones Contestadas De miles Que estamos orando Porque esta juventud Tenga un cambio Vamos a aplaudirle Al Señor ahora Aleluya Gloria a Dios Así continuó mi vida Llena de dolor De miseria Y de soledad No traten de engañarme Yo sé la soledad Que se siente Cuando uno está Con su homeboys Todo es bueno Todo es bonito Pero hay un Un momento Donde uno está solo Con uno mismo Mirándose alrededor Y queriendo cambiar Las cosas Y no poder hacerlo Solo no se puede Con Cristo Si se puede Me recuerdo Que Hicimos un asalto Con un amigo Que le apodaban El only El solo Nos llevaron Preso Nos llevaron A la Bartolina De Santa Tecla La primera En llegar a verme Fue mi mamá Iba molesta Y mi mamá Llega donde yo estaba Y dice O donde quiera Que te lleven No me busques Tú ya no tienes Perdón de Dios A ti Ni Dios Te ama Tú ya no tienes Solución No me busques Se dio la vuelta Y se fue Yo me quedé llorando Aquellas palabras Fueron como un cuchillo Que se incrustaron En mi corazón Y me dijo Ni Dios Te quiere Fue la peor mentira Que me dijo Mi madre Porque hay alguien Que me ha demostrado Que me ama Y no le importó Mis tatuajes Ni mis prisiones Ni mis pecados Ese se llama Cristo Y el te ama A ti también Y no le importa Nada Es lo que le importa Tu alma Vamos a aplaudir Más fuerte El te ama Amigo Amiga Aleluya Me quedé llorando En esa bartolina Oh Gloria Al Señor Hermanos Cuando recuerdo Donde estaba Y ahora Donde estoy Solo el amor De Dios Puede hacerlo Me llevaron Para el penal De Mariona En 1995 Todavía salían Aquellos reportajes Que decían Un infierno Llamado Mariona Llegué triste Solo Sin ganas De vivir La primera noche Fue solo De llorar Y de llorar Cuando salía El siguiente día Un muchacho Que yo le había pegado Un impacto De vale En una pierna Estaba ahí Y me dijo Aquí te voy a matar Aquí me voy a vengar De todo lo que me hiciste Empecé a sentirme Todavía peor Me tocó Que andar Todo sucio Porque Nadie iba a verme Me tocó Comer de la comida Que allí daban Que consistía En una tortilla Y unos frijoles Duros Y ligosos Así me tocó Empecé a sentir La necesidad De quitarme La vida Planeé Cómo iba A quitarme La vida Me iba a tirar Uno de los muros Del penal Y que los vigilantes Me dispararan A matar Y ahí que se terminara Mi vida El día se llegó Empiezo a caminar Hacia el muro Que me iba a saltar Cuando voy pasando Entre el recinto Número dos Y el número tres Estaba un hombre Predicando La palabra de Dios Cuando paso Enfrente de él Este hombre Dice Porque de tal manera Amó Dios El mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Más tenga La vida eterna Bendito sea el Señor Aleluya Eso hace que yo Me detenga Y le digo ¿Quién te dijo eso? Él agarró su Biblia Y me dijo Lo saqué de la Biblia Y la Biblia Es la palabra de Dios Quiere decir Que Dios me ama Dios te ama Aunque esté preso Yo también estoy preso Aunque esté tatuado Dios te ama Aunque haya robado Matado Y haya hecho Lo que haya hecho Dios te ama Por ti dio la vida Dijo aquel predicador Entrégate ahora Me di la vuelta Fui a llorar a mi celda Dije Que desgraciado he sido Que ni la vida He podido quitarme No era que no había podido Cristo había llegado A tocar a la puerta De mi corazón Y ahora va a tocar A la puerta tuya ¿Cuántos quieren Que el Señor Toque a los amigos Ahora? Dios va a tocar A tu puerta ahora Alguien me prestó Una Biblia Pequeñita Me dijo Léela Este libro Te va a ayudar Yo dije No Si a mi ni Dios Me quiere Planeé nuevamente Como quitarme la vida Conseguí un lazo Para colgarme Un trozo de papel Para escribirle Una carta a mi mamá Y despedirme De ella Tomé aquella Biblia Dije Antes de matarme Voy a A leer esta Biblia Subí a una grada Del sector 2 Me senté Empecé a escribirle A mi madre A pedirle perdón Haciendo aquella carta Estaba Cuando aquel muchacho Junto como con unos 25 más Subieron donde yo estaba Y me dijo Esli Temos andado buscando Sacó de un Su Su Corvo de una vaina De cartón Y me dijo Hoy te vamos a matar Hasta aquí Vas a llegar Los demás muchachos También sacaron Sus corvos Me rodearon El plan era Que iba a meter El muchacho Este Su Corvo en mi cuello Y después Le iba a tirar Mi cuerpo A los demás Para que lo hicieran Picadito Yo empecé a llorar Hice puñito Aquella carta Y la tiré Y dije Bueno De todos modos Ya no me pude Despedir de mi madre Toda mi vida Empezó a pasar Enfrente de mi Aquel muchacho Empezó a caminar Me maldecía Decía de todo Hoy te vas a morir Levantó su mano Donde tenía el corvo Para meterle En mi cuello Cuando yo busqué Algo con que Defenderme No había nada Lo único que vi En aquella grada Fue aquella Biblia La Biblia No me trajo A la memoria Mis amigos De la pandilla La Biblia Me trajo A la memoria Las palabras Del predicador Que decían Que Dios me amaba Que en el cielo Había un Dios Que me amaba Con amor eterno Y esta noche Está aquí Ese Dios Cuando vi Aquella Biblia Hermanos Fue como que Si una puerta Se abrió Y como que Alguien me invitaba A entrar por ella Como diciendo Ven Escápate por aquí Cerré los ojos Y le dije A Dios Dios Si es verdad Que existes Y me amas Líbrame de esta Y te prometo Que te voy a servir Yo creía Yo no sabía Ni lo que estaba Diciendo No sabía Ni que era servir Cuando abrí los ojos A aquel muchacho Estaba enfrente de mí Con la mano Donde tenía El corvo Le temblaba Y el rostro Le cambiaba De color Los amigos Le dijeron Apurate Apurate Empezalo No tenemos tiempo Apurate Y él estaba ahí En frente de mí Con la mano en alto Le temblaba El rostro Le cambiaba De color Los amigos Volvieron a decir Apurate Que estás esperando Matalo ahora Y él dijo Hay una presencia Alrededor de él Que no me deja matarlo Bendito sea el Señor ¿Quién va a aplaudir Al Señor Bien fuerte? Aplauda Aplauda Esa presencia Está aquí Ahora Él dijo Hay una presencia Alrededor de él Oh gloria a Dios Amo a Cristo Porque cuando nadie Me amó A él no le importó Nada de mí No me miró Con ojos de juicio Me miró Con ojos de misericordia Aleluya Su presencia Está aquí Por favor Levante una de sus manos Aleluya Aleluya Lo que Chalchuapa Necesita Es la presencia De Dios Amigos Amigos Amigas Lo que usted necesita Es la presencia De Dios Ese día Me fui a llorar A una iglesia Que está ahí Todavía Se llama La Esperanza Me tiré De rodillas Y le dije A los hermanos No bueno No le dije Nada Solo me tiré Un hermano Llegó Y me dijo ¿Qué le pasa? Yo no podía hablar Solo le dije Quiero que ore Por mí Hoy le quiero dar Mi vida A Cristo Jesús Bendito Es el Señor Vamos a aplaudirle fuerte A nuestro Dios Aleluya Aleluya Ese día Llegó Cristo Mi corazón Soy feliz Con Él Dicen por ahí Que cuando las personas De pandilla Van a la iglesia No duran Cuando Cristo Te saca Es diferente Bendito Es el Señor Por eso Debes de pedirle Esta noche Cristo Sácame Porque cuando Él saca Hermanos Uno no vuelve Atrás Me pusieron Cinco años De prisión Y van a poner Quince más Yo llegué Por dos Crímenes A la cárcel Pero había conocido A Cristo Ya Y cuando No conoce A Cristo Todas las cosas Cambian Bendito Es el Señor Empecé a orar Para que el Señor Me sacara Y que esos días Me condenaron El diablo Me dijo Ya viste Que no te he perdonado Porque si te hubiera Perdonado Te hubiera sacado De la cárcel Y por poquito Le creo Pero lo que Dios Quería enseñarme Es que En cuanto más Se tarda Para hacer un milagro Más grande Seré el poder Que va a usar En tu vida Bendito Ser Señora Vamos a Poderle a Dios Por eso Gloria a Dios Un día Un día Leyendo mi Biblia Sentado En la cama De la celda Donde vivía Oí una voz En este oído Que me llamó Por mi nombre Me dijo Pedro Yo creí Que era algún hermano De la celda Abrí la cortina Y dije Este Si hermano ¿Quién es? Y no había nadie Estaba Vino por segunda vez Y por tercera vez Y yo entendí Que era el Señor Y le dije Señor ¿Qué quieres? Yo estaba leyendo En la porción De Lázaro Y él me dijo Tú eres como Las hermanas De Lázaro Que las hermanas De Lázaro Creían que Porque su hermano Ya estaba muerto Yo no podía Resucitarle Así tú también Estás creyendo Que porque ya Te condenaron Yo no te puedo Sacar de la cárcel Aquella voz Se retiró De mi oído Y me dijo Pedro Yo soy Jesús Yo te voy A sacar De la cárcel Bendito Es el Señor Oh hermano Apláudale fuerte A su Señor Gloria a Dios Y empecé a decirle A los hermanos De la cárcel Ya me voy hermano Ya me voy Y los hermanos Creían Decían El hermano Pedro Está quedando loco Hay dichos En la cárcel Algunos me decían Algunos dichos De la cárcel Como se viera corrido Hermano Hágale frente Yo voy a pagar Su delito Algunos dicen La viejita Yo voy a pagar La viejita Y otros hermanos Me seguían La corriente Decían Síganle la corriente Al hermano Pedro Ya me voy hermano Si mi hermanito Ya se va a ir Ya se va a ir Pobrecito mi hermanito Pero me encontré A esos hermanos Serios Que no se puede Bromear con ellos Y le Hermano ya me voy No No se va todavía Son 5 años Y le vienen 15 más O ya le puso abogado A su familia Y le dije Más que cualquier abogado De esta tierra Me habló un abogado Que nunca pierde un caso En todo lo cana Y si a alguno le interesa Saber su nombre Cristo se llama ¿Cuántos lo conocen aquí? De veras El 17 de abril De 1998 Me llamaron A la oficina jurídica Me dijeron Usted es el imputado Pedro González Si soy Siéntese Me senté Y empezaron A leerme Una papeleta Que decía Más o menos así El suscrito juez Al imputado Pedro González A quien se le condenó Para 5 años De prisión Por el delito De Y ya decía El delito En perjuicio Y decía El nombre De la persona La cámara De la segunda Distancia Revoca La condena Puesta Y por lo tanto Póngasele En libertad Inmediatamente Bendito sea el Señor Este es el Cristo Que predica Oh Cuántos le aplaudan De verdad Para el No hay nada Imposible El está aquí Cuántos lo creen Salí De la cárcel No fue nada fácil Llegué a visitar A un tío Con mi Biblia Y me dijo Crees que porque andas Con la Biblia No te van a matar Si vos te ves mucho Aquí afuera Y voy a esperar Cuatro meses Para volverte a ver Robando y matando Desgraciado La gente como tú No cambia Eso me lo dijo Un tío Y dije bueno Está bien Me voy Y cada vez Que me lo encontraba Tío Seis meses No he vuelto a robar Ni a matar Tío Siete meses Y no he vuelto a robar Ni a matar Hace poco Me lo encontré Y le dije Tío Ya casi veinte años Y no he vuelto A robar Ni a matar Porque el Evangelio No es religión El Evangelio Es poder de Dios ¿Cuántos creen Que el Evangelio Tiene poder Para cambiar? Diga Gloria a Dios Fuerte ahora El Evangelio Te cambia Y te transforma Gloria a Dios No ve que en la colonia Donde vivo Licenciado Me dice A menos de que yo cuente Que he sido de pandilla Don Pedro Usted de pandilla No, no Usted bromeando está Como no Es que a usted No se le nota Y eso si me alegra Que no se me nota Porque Cristo No es un Cristo Que hace remiendos Él pone vino nuevo En odre nuevo Bendito sea el Señor Amén Va a aplaudir Gloria al Señor He ido a donde Dios Ha querido Que predique Y he ido Como iba a imaginarme Que Dios iba a ocupar Todo mi dolor Para bendecirme Luego Hace cuatro años Y por eso es que Quizás no me habían visto Ya muy seguido Aquí por Chalchuapa Dios me llamó A fundar una iglesia Allá en San Salvador Eh No ha sido fácil Yo no quería Pues yo vivía muy bien Como evangelista Venía Se salvaban algunos Ahí se los dejaba El pastor Wilber Y le decía A él como sale Su problema Yo ya me voy A mi casa Pero ahora me toca Quitarle los mozotes Las telepates Y todas las ovejas Que tengo Que le estoy cuidando Al Señor Yo no creí Que Dios tuviera Tanto para mi El fin de este mes Estamos por escriturar El terreno De la iglesia Le contaba Al pastor Al pastor Wilber Resumo todo esto Decirles amigos Y amigas Soy feliz Con Cristo Él ha sido bueno Y él es bueno Con usted Que está vivo De no ser La misericordia De Dios Usted no estuviera vivo Todos Mis homeboys Como le llamábamos En la pandilla La mayoría Está muerto Haz la cuenta Cuantos han muerto Y tú sigues vivo Y no sigues vivo Porque ha sido El más listo Para correr O porque ha sido Bueno para esquivarte Las balas Dios te ha guardado Hasta aquí Pero la muerte Te sigue buscando Y de la única manera En que no te puede Encontrar Es que te refugies En Cristo Jesús Esta noche Quiero que Incline su rostro Un momento Nada imposible Para Dios Aleluya Vamos a orar Este no es Este no es Mi testimonio Es el testimonio Que Cristo Ha hecho En mí Aleluya Hay una poderosa Presencia Del Espíritu Santo Aleluya 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 Vamos Platica con Dios Usted que ya es cristiano Ayúdeme a orar Por aquellos Que no lo han conocido Él está aquí Ahora Si Señor Si Señor Quiero llamar esta noche Aquellos que quieren Aceptar a Cristo Como su único Y suficiente Salvador Salga de su asiento Venga Déjeme hacer Una oración Por usted ¿Quién está Cansado Cansado Ya de la vida Que lleva Mientras la iglesia Ahora Y quiere venir Y darle su vida A Cristo Ahora Venga No sea vergüenza Salga de su asiento Ahora ¿Quién quiere hacerlo Esta noche? ¿Quién quiere darle su vida A Cristo? Póngase de pie Si Dios Pudo hacerlo Conmigo ¿Cómo no podrá hacerlo Con usted? ¿A dónde hay alguien Que va a hacerlo ¿Qué va a hacerlo ahora? Hágalo ahora Solo levanta su mano Póngase de pie Quiero orar por usted Que todo ¿Quién quiere hacerlo Esta noche? Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Amigo Amiga ¿Quién quiere venir A Cristo? Si hay alguien Que ha sido cristiano Y se ha legado De los caminos Del Señor Reconcíliese ahora Salga de su asiento Déjeme orar por usted Bendurezca soy Tu corazón Dios bendiga Al joven Que viene Siento que hay más Aquí ¿Quién más va a venir A los pies de Cristo Ahora? ¿Quién más quiere venir A darle su vida a Cristo? ¿Quién más quiere venir A darle su vida a Cristo? Póngase de pie Levántese Venga Todo se lo debo Todo se lo debo ¿Quién más Kim Jong-un? ¿Quién va a aceptar O va a reconciliarse Ahora? Todo se lo debo Ayer ¿Quién va a hacerlo? Hágalo ahora Sigo orando la iglesia Hay hermanos que no están orando Esto le falta un poco más de oración ¿Quién más quiere venir a los pies de Cristo? ¿Quién quiere aceptarlo? ¿O reconciliarse con Él esta noche? Venga amigo, amiga, venga Salga de su asiento Vamos solo por usted ¿Quién más quiere hacerlo? No endurezcas hoy tu corazón ¿Quién más va a hacerlo ahora? Todavía es tiempo ¿A dónde hay alguien más que quiera hacerlo? Yo no voy a insistirle mucho Pero si usted siente la necesidad Hágalo ahora No se espere ¿Quién más quiere darle su vida a Cristo Jesús? Señor libera Señor salva Señor rompe las cadenas ¿Quién más quiere hacerlo? Hay gente que ha empezado a ser tocada por el Espíritu Santo ahí en sus asientos Venga póngase bien Venga No se resista más Ya no pelee ya no pelee más con el Espíritu Santo Ya no pelee más con el Espíritu Santo Venga Venga vamos a ir a conocer ¿A dónde hay alguien más con el Espíritu Santo? ¿A dónde hay alguien más que va a hacerlo? Háblenle Háblenle Díganle Anímenle ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Yo voy a terminar ahora hermanos Pero si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador Siganlo adorando con todo el corazón Solo un momento más ¿Quién más quiere hacerlo? ¿Quién más? ¿A dónde hay alguien más que va a hacerlo? No te resistas ahora Mañana puede ser demasiado tarde Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Para eso te trajo Cristo acá Para salvarte Para decirte que te ama ¿Quién más quiere venir? Rápido No te resistas Salga de su asiento Salga de su asiento ahora Venga No le digas que no a Cristo Porque pueda que cuando lo busques ya no lo hayes Hoy él te anda buscando a ti ¿A dónde hay alguien más que va a hacerlo? Rápido ¿A dónde hay alguien más? Oh el Espíritu Santo me dice insiste un momento más Que para reconciliarse Si usted necesita reconciliarse No lo piense más Venga ahora ¿A dónde hay alguien más que va a hacerlo? ¿A dónde hay alguien más que va a hacerlo? Rápido Insisto Solo unos minutos más Oh gloria a Dios A usted que está luchando ahí en su asiento A usted que está luchando ahí en su asiento